Música Vivo en los Estados Unidos, en Nueva York. No he estado en Venezuela por nueve años y finalmente regresé por motivos personales y estoy súper contenta de reunirme en mi país, de también haber podido cantar un poco en mi país y bueno, de estar con mi gente, de respirar el aire de Caracas. Yo soy caraqueña, me crié y nací en Katia, me crié en los frailes de Katia y soy orgullosa venezolana. Llevo la música y la ópera como representante de Venezuela en todo el mundo. En estos últimos años me he especializado en muchísimas áreas de la música, sobre todo en ser lo más diversa posible en cuanto a géneros. He cantado música de todo tipo de compositores. Antes de la muerte del maestro Coppola, quien fue uno de los músicos que salió en la película de El Padrino, tuve la oportunidad de hacer su última ópera y ser Lady Swan White cuando hice mi debut en el 2019 en Ópera Tampa. Desde allí han salido diversas oportunidades de hacer nuevos roles, de representar nuevos roles que nunca han sido hechos. Me especializo también en la música de cámara latinoamericana. Estoy muy cercana a esta música, ya que al ser latina y poder compartir estos compositores que tenemos en Latinoamérica, que son tan maravillosos, he tenido la oportunidad de llevarlos a lugares como la BBC, donde lleve música de nuestro maestro Pablo Camacaro con un arreglo de uno de mis profesores, que es de Uruguay, que se llama La Negra Tilia. Cada momento, en cada lugar donde me he parado a cantar y que ha sido posible representar la música venezolana, lo he hecho. También hago muchísima música de concierto, hago mucho oratorio. En abril tuve la oportunidad de hacer mi debut en el Carnegie Hall, en el hall grande. Ya había tenido la oportunidad de cantar en los dos haules más pequeños, Violet Hall y Tsenkel Hall. Y tuve la oportunidad de cantar en Stern Hall, siendo la solista de Carmina Burana. Y regreso ahora en 19 de diciembre de 2022 a cantar el solo de soprano en Mesías, una tradición que se ha hecho desde 1824, donde se hace el Mesías de Händel con el oratorio Society of New York, para el cual el Carnegie Hall fue construido. También tendré la oportunidad de trabajar por primera vez con un director de orquestas venezolano, con Tucson Symphony Orchestra, en Arizona, donde estaré haciendo mi primera novena de Beethoven y mi primer debut con un director venezolano. También tendré la oportunidad de hacer más música de cámara y música de un compositor venezolano al cual admiro, Reinaldo Moya, en un programa que incluye a Yo-Yo Ma, Anne-Sophie von Hutter y ahí estaré yo con el cuarteto Jasper Quartet en Minnesota. En octubre estaré representando a Venezuela en la competencia de Operalia y haré mi debut en el Latvian National Opera. Y bueno, también estaré en noviembre haciendo mi segunda Carmina Burana de este año con Cincinnati Symphony Orchestra, una orquesta A de los Estados Unidos, donde estaré incorporándome con el ballet. Estoy muy, muy orgullosa de llevar a Venezuela a través del canto lírico. Las divas no están muertas, son los que ahora somos masculinos. Me encantaría cantar de nuevo en mi país y poderme unir a otros músicos venezolanos. En esta oportunidad he conocido muchísimos más que no conocía y espero seguir descubriendo talento venezolano. Quiero invitarlos a que me sigan a mis redes sociales mariabreasoprano en Instagram, breamaffet en Twitter. Me pueden encontrar en YouTube si escriben mariabreasoprano y también me pueden visitar en mi website. Si por casualidad estamos en el mismo lugar, en la misma ciudad, me encantaría verte mariabreasoprano.com. Espero que nos encontremos en el camino y poder poner mi banderita venezolana en cada escenario en que esté y que me acompañes. Así mostramos el talento y las ganas de trabajar que tienen todos los venezolanos. Muchas gracias. Arriba 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 el bronce para los marcos de ventanas y el mármol. La fachada y algunas zonas del interior se revistieron de pizarra noruega gris, procedente de canteras noruegas, ideal al ser un material duradero y fácilmente reemplazable. El gran cuerpo luminoso en la parte superior del museo, el llamado Light Hall, está destinado a las exposiciones temporales de arte nuevo contemporáneo noruego y está formado por capas de vidrio y mármol iluminadas o cristal de mármol que crean una luz translúcida y mágica. El nuevo Museo Nacional de Noruega ha costado unos 600 millones de euros y pretende ser pionero en lo que se refiere a la arquitectura sostenible. Me alegro de haber compartido estos minutos con ustedes y me despido. Hasta la próxima con un saludo desde Berlín, Valentina Torrado, de DW. Interpreto al señor Martin en La Cantante Calvo, el montaje del Grupo Teatral Séptimo Piso. Para mí es una experiencia maravillosa, extraordinaria para formar parte de este montaje. Estuve en el elenco original desde el inicio del estreno, hace ya 14 años, de esta pieza. Y más allá del reto teatral y el reto actoral que supone este montaje, para mí es una enorme satisfacción porque ha sido como una escuela. Cuando nosotros montamos esto éramos todos unos actores bastante jóvenes que estamos comenzando nuestra formación y hacer este clásico del absurdo de Ionesco en la manera como la propuso nuestro director, que implica varios o nos permite muchos espacios de improvisación sin dañar demasiado el texto de Ionesco, pues se ha convertido, se convirtió para nosotros en una escuela de actuación porque nos obligó a trabajar en equipo, a escucharnos, a crear una complicidad que es justamente lo que el público se lleva y lo que el público más disfruta. De respeto, querido, que no mezclen a los extraños en nuestras queridas familiares. Qué heridas, la cosa no es tan grave. El capitán es un mejor amigo de la casa. Su madre me hacía la corte, conocí a su padre, que me pidió que le entregara a mí el patrimonio cuando tuviera una. Entre tanto, murió. La culpa no es de él ni de usted. En fin, de que se trata. La gente del teatro decía que hay dos cantantes calvas, la de Ionesco y la de Séptimo Piso, o la de Dairos. Justamente porque el tratamiento que en este montaje se le da a este texto es bien particular y marca un signo muy propio del hacer, de ver el público tratar de Séptimo Piso. Estamos orgullosísimos y felices de formar parte de esta experiencia. La Cantante Calva para mí es una escuela, ya que estamos desde el año 2007, fue su estreno el 18 de enero del 2007. Tuvimos la oportunidad de estrenar esta obra con el grupo Séptimo Piso, dirigida por Dairos Piñérez. Esta obra, bueno, teníamos en principio un mes de temporada y terminó siendo todo un éxito. Duramos casi ocho años haciéndola, paramos por un tiempo y ahora la retomamos para que el público se reencuentre nuevamente con esta comedia del absurdo de Eugene John Escoe. Para mí la cantante Calva y mi personaje, que es el bombero, es muy importante, ya que fue quien nos ayudó a conocer a la mayoría del elenco y a partir de ahí nuestra carrera se impulsó drásticamente en lo que es el mundo teatro. ¡Suscríbete al canal! John Escoe quiso hablar sobre la incomunicación y eso es algo que al humano siempre nos ha identificado. A veces no escuchamos, estamos siempre prestos a escuchar para responder y no para comprender lo que nos están diciendo. Nos encantaría que esta temporada se extendiera, depende de que el público vaya a ver las funciones, que venga a ver estas funciones que tenemos, pocas, y estamos como midiendo a ver qué tanto puede ir el público a vernos para ver si extendemos más la temporada. La cantante Calva forma parte del repertorio más impactante y poderoso del grupo teatral. Al séptimo piso y 16 años después vuelve a las tablas, esta vez en el escenario de Teatrex el Bosque, para traernos comedia, comunicación, momentos absolutamente inolvidables. Creo que Dairo Piñeres ha hecho un trabajo maravilloso con otras producciones, pero es la cantante Calva la que marca un hito en el discurso artístico que esta directora ha tenido y por supuesto en la trayectoria de esta agrupación teatral tan importante. Y tengo la fortuna de haberme incorporado a este remontaje después de tanto tiempo, con buena parte del elenco original y esta vez asumiendo el rol de Mari la criada. Esta película con mujeres y de ver aguardiente y leche, lo que no tengo muy claro es en qué formato se me dio este aguardiente y este. La leche fue antes o después. Primero el aguardiente y luego la leche. Ya no tengo, ya no tengo. Sabes muy bien que la leche la ponemos. Hasta la propósito. Creo que es una oportunidad perfecta para que se animen, vengan a ver buen teatro, conozcan el trabajo de Séptimo Piso, conozcan el trabajo de tantos actores, actrices, productores, diseñadores que están detrás de esto. Y bueno, que además se animen porque después de una pandemia, uno agradece encontrar la sala de teatro llena, encontrar la posibilidad de mirarnos de cerca otra vez y por supuesto ser parte del hecho artístico, que es lo que definitivamente transforma, refleja y modifica para siempre un país. Y aprovecho para mandar un saludo también muy cálido a todos los televidentes de Vale TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!